¡Ah! 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 Hmm... Me parece que tienen una especie de lenguaje primitivo. Oh, pero ¿a qué no lo hablas? ¿Eh? ¿Cerebrito? Pues, no, pero creo que después de unos meses en cautiverio... Yo no sé hablar con ellos. Habló chimpampuño con fluidez. ¿En serio? Imposible. Ay, no quisiera hacerlo. No es un lenguaje lindo. Disculpe, tengo una duda. Hmm... ¡Ajá! ¡Ya veo! ¡Ay, qué dices! ¡Están enojados! Porque Félix rompió los términos de su contrato. ¡Qué ridícula es! No teníamos ningún acuerdo formal, timadores. Además, quieren sus bananas. ¡Sí! ¡Las bananas son deliciosas! ¡Y es a nosotros que nos importa! Y... una pregunta más. Hace muchas lunas... ¡Su mundo era un paraíso! ¡Ay, esto va a ser un relato muy largo! Era una época de mucha alegría. El agua fluía libremente. Las bananas crecían por montones. Teníamos nuestra... Política. Economía. Pero más que nada, bananas. Muchísimas bananas. Luego, con la luna llena, el monstruo venía por sus bananas. ¡Ja, ja! Sí. Buenos tiempos. Espera, ¿repite eso? Sí. ¿Dijiste monstruo? ¡No lo voy a repetir! Como les decía. Buenos tiempos. Pero luego, por alguna extraña razón, el agua se fue. Después de eso, las bananas también se fueron. Pero el monstruo no se fue. No. Él volvió. Por sus bananas. Pero no había bananas. En resumen, en serio, necesitan esas bananas. Monstruos, bananas... Te voy a decir cuál es su problema. Su fuente de agua se secó por completo. Traduce textualmente, Guy. Yo, Félix Siempre Bien, por mi cuenta, convertí el desierto en un oasis al desviar el agua de una fuente en la montaña parecida a esa. Espera, no traduzcas eso. Muy tarde. Él solito fue. Les robó el agua, se comió sus bananas y arruinó su sociedad. ¡Se acabó! A mí no me van a cascarear. Ahora, monos impertinentes, enfrenten todo el poderío de mi intelecto. Soy siempre bien fabricante de herramientas. ¡Mueran de miedo! ¡Alberalve! ¡Puede! ¡Puede! ¡Bien prosperity! ¡Suscríbete al canal!